Diversas opiniones, algunas positivas, otras negativas. Lo cierto es que el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez prohibirá el uso de celulares en el establecimiento educacional. Que nosotros estamos acatando una sentencia del Tribunal de Familia. Esto no es un reglamento interno del establecimiento, sino que el establecimiento educacional tiene que acatar las resoluciones de los tribunales de familia. Y la resolución del Tribunal de Familia indica que todos los estudiantes de octavo a cuarto medio no pueden portar o tener teléfono celular durante su jornada escolar. ¿Por qué se origina esto? Esto se origina por un tema de convivencia escolar y el mal uso de las redes sociales durante las horas de clases. Que derivó en una riña al interior del establecimiento de parte de dos estudiantes. En consecuencia, por convivencia escolar se activaron los protocolos, se colocaron las medidas de protección y cuando el Tribunal de Familia revisa las medidas de protección y en atención a los hechos, resuelve tomar esta medida para evitar que el mal uso de las redes sociales, que los estudiantes durante la jornada de trabajo no estén con su celular. Normativa que fue aplicada a través de los tribunales de familia y que hoy debe ser respetada a la norma por todo el establecimiento educacional. Simplemente se está reafirmando una instrucción, una prohibición o limitación que el colegio tiene establecida desde hace ya bastante tiempo en su manual de convivencia escolar. Es decir, los alumnos no pueden usar teléfonos celulares y aparatos similares al interior del colegio. Desde luego, lo que hace el Tribunal es reforzar esa medida en el sentido de que obligar y aplicar, ordenar que el colegio aplique las medidas pendientes a que eso no ocurra, que los niños en este caso no utilicen los aparatos celulares en el colegio. Quiero aclarar, sí, de que esta decisión obedece a una situación bastante grave que ocurrió en el mes de abril de este año en el colegio. En un recreo, dos alumnas se trenzaron a golpes bastante graves a raíz de una discusión, a una problemática que se inició y se desarrolló justamente bajo el uso de las redes sociales. Cuestión que desde luego los profesores o los educadores no pueden controlar, no pueden en este caso conocer ni menos pueden intervenir. Opiniones divididas por parte de las autoridades comunales de nuestra ciudad. Yo le voy a dar mi opinión personal. Creo que dentro del colegio es bueno también limitar un poco el uso de estos celulares, porque al fin y al cabo te distraen, te sacan del contexto y no permiten que el alumno realmente se concentre en lo que está pasando, porque dentro del colegio tú sabes que tenemos las salas interactivas, tenemos los computadores, entonces ellos pueden estar conectados igual, pero al mundo estudiantil. Lo que es el tema este, tener el celular o sacar el celular, te da la facilidad de tener más atención con los niños. Creo que va a ser un buen sistema. Nos va a costar un poco porque como todos hemos comprado el celular para usarlo, no mantenerlo guardado en algún sector, pero creo que hay que entender el contexto completo, que es la protección a nuestros niños, porque al fin y al cabo nosotros en los años 82, cuando nosotros estudiamos, era un tema de que el bullying dura en el colegio o cuando tengo que ir a los compañeros, pero ahora el bullying dura todo el día mientras tú has desconectado el celular. Entiendo que cuando la justicia dictamina esto es porque ya superaron un poco las instancias que están al interior del colegio para trabajar las temáticas de bullying, acoso, y eso es preocupante porque quiere decir que el colegio no tuvo, o la escuela y la comunidad educativa en general, en conjunto, no ha podido poder darle una situación de solución a estas temáticas que ocurren al interior de todos los colegios. La verdad es que uno esperaría que siempre fuera la instancia institucional de las escuelas, liceos, establecimientos educacionales, que tengan la capacidad de resolver estas situaciones. Resolución que ocurre tras una situación de violencia escolar al interior del establecimiento, en donde alumnos grabaron situaciones de violencia escolar y luego fueron mostradas en redes sociales y que a través de esta norma se busca terminar con este acoso cibernético.